¿Usted ha pensado en comprar un terrenito? ¿Quién no, verdad? Una casa, un terreno, un departamento, una propiedad. Bueno, he comprado un terrenito, pasan los años y uno dice, ahí tengo una inversión. Bueno, y que de repente dice, vengan a ver mi inversión, porque aquí me voy a retirar, aquí me voy a construir una casa para retirar. Y cuando descubres que lo invadieron, pero no nada más lo invadieron, lo volvieron a vender. Y como se vendió tan bien, lo volvieron a vender. Y como se siguió vendiendo, lo volvieron a vender. Sí, tu terreno, y no tú. Esta es la historia de nuestra entrevistada. Ella no vendió el terreno. Hay alguien, hijo del... Que sí lo vendió. Y varias veces, pues se vendía tan bien, ¿por qué no seguir vendiéndolo? Estas personas llegan agresivas, no llegan solas. No hay un punto de diálogo para dialogar. En 1999, esta mujer compró un terreno ubicado en la calle Mora, colonia Salitrería en el Estado de México, en el municipio de Texcoco. Fue una inversión de vida, pensando a futuro. Fueron un depósito de 20 mil, más 15 de 3 mil pesos, dando la totalidad de 65 mil pesos. Asegura que el trato lo hizo en aquel entonces con una persona de nombre Santos Pérez, mediante un convenio de pagos. Entonces el futuro llegó, y los problemas comenzaron a raíz del fallecimiento del vendedor. Nosotros pusimos malla ciclónica para proteger los terrenos. En ese momento, cuando están colocando la malla, llega el señor Lauro Pérez, hijo del señor Santos, el cual ya ha fallecido. Nos dice que no pongamos la malla ciclónica, que él es el dueño total de esos terrenos, porque son herencia de su padre. Yo le comento que no, porque su papá, en su tiempo, nos tenemos documentos cuando el papá se hizo la contrabeta. Señala que a pesar de haber interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Texcoco, no ha pasado nada, no ha tenido respuesta alguna. Incluso en 2021, a los terrenos le surgieron nuevos inquilinos. Se meten a mis terrenos, abren los aguanes, llegando supuestos licenciados, que ellos son los, y el supuesto dueño, nuevo dueño, porque se supone que entonces el señor Lauro Santos nuevamente revendió el terreno. Es por eso que pide el apoyo de las autoridades para revisar toda la documentación y así poder recuperar el terreno, que por derecho, dice, le pertenece. A ver, esto de las invasiones a los terrenos, a los departamentos, a las casas, se escucha en muchos lugares, y de repente ya se te meten y sacaros es un broncón. A ellos no les cuesta nada defenderse para quedarse con tu propiedad. Al final de cuentas, moviendo hacia la fiscalía, moviendo hacia los tribunales, un día tal vez los acaben sacando, pero tú tienes que gastar lo que no tienes planeado. En ocasiones, más dinero que el costo de la propiedad, porque hay una laguna con la ley. El que está dentro de invasor es un malnacido que en aras de no tengo casa se quiere quedar con la de otro. Y como saben que hay una laguna legal, él no tiene que gastar un quinto en abogados. Él le tiran cohetones y viene una pandilla a defenderlos. Él no abre la puerta. Él te jode la vida y no paga nada. Y el dueño, atención, diputados, senadores, que les encanta estar aprobando cosas, ¿se han puesto a pensar en esas áreas y nos defendemos? ¿Si se puede hacer un cambio? ¿Les tocaría a ustedes, creo, verdad? ¿No les tocaría a ustedes revisar esta situación? ¿Armar a la ley y a la fiscalía de los estados que el invasor no se salga con la suya? Es un negociazo ser invasor en este país. Es bien fácil. Tú vas y te metes a la casa que se tinche la gana y de aquí a que te saquen legalmente es un broncón. Y no te va a costar un quinto el que pagues el dueño tratando de sacarte y tú le puedes pintar así. Cuernos, venga. A ver qué día me da a mí por irme a vivir a Palacio Nacional y decirle al presidente bueno, de aquí para acá es lo suyo y de acá para acá es lo mío porque voy a invadir. De aquí a que me saquen no me lo iban a permitir, ¿verdad? Es Palacio Nacional, vive ahí el presidente. Pues así es el palacio de cada mexicano que quiere ser respetado y protegido. ¿Por qué no han peleado eso? ¿Por qué no han peleado que los invasores? Es que no son votos, ¿eh? Si ya se van a enojar y hay grupos de apoyo que apoyo, aquí tienen que apoyarse al ciudadano que todos los días se rompe el hocico por tragar y seguir trabajando todos los días honradamente para que ustedes lo defiendan. Ojalá que se pueda hacer algo José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia en Estado de México, con el armamento que tiene la Fiscalía, con lo que tiene el Tribunal, poder defender a una persona que un grupo de violentos, o sea, mientras más violento, más exitoso, que un grupo de violentos le quito la casa. Por Dios.